Ya se cumplirá un año en el que el Ministerio de Hacienda adeuda a las 262 alcaldías de Fondo de Desarrollo Económico y Social. Debido a esto, la Municipalidad de Villas de Delicias de Concepción se ha visto afectada ante la falta de este ingreso para continuar con proyectos. No alcanzan, por decirlo así, para subsanar los gastos de los servicios que se prestan, ¿verdad? Ya sea la colección de desechos sólidos, agua potable, lo que es lo alumbrado público, todo eso. O sea, los ingresos que entran, digamos, del pago de esos impuestos no compensan los gastos, ¿verdad? Entonces, hemos tenido dificultades grandísimas, ¿verdad? Con lo que es la falta de FODE. La verdad, pues ya tenemos un par de meses ya sin salario, ¿verdad? Los empleados. Y así, pues, se ha detenido, por decirlo así, todo lo que es tema de proyectos sociales, proyectos de infraestructura, apoyo con las demás instituciones, ¿verdad? No ha habido. Entonces, esto ha tenido generar, digamos, un, por decirlo así, un retroceso en todas las acciones, todos los proyectos que estaban, digamos, ya, este, programados, ¿verdad? Debido a esta situación, Villela mencionó que las prestaciones de ley que todo trabajador tiene derecho, al menos, están al día con pagos de fondos propios. Ya, mire, este, ahorita tenemos, digamos, de los pocos fondos que obtenemos, digamos, de fondos propios, ¿verdad? Por lo menos estamos, este, eh, estando al día con esas prestaciones, ¿verdad? Que al final, pues, también hay problemas con lo que es corte de cuentas si no estamos, digamos, o con el Ministerio de Hacienda si no pagamos eso, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir, como dicen, este, ahí priorizando y todo eso. Pero, como les decía, ¿verdad? Esto ha venido a ahondar este problema, la falta de FODES. Así, a todos los municipios, este, se ha parado toda la funcionabilidad en lo que es el municipio, ¿verdad? Asimismo, Enoch dio su punto de vista después de que el mandatario Nayib Bukele anunciara en Twitter de que el 75% de FODES lo manejará una institución creada por el Ejecutivo y que enviará una nueva propuesta a la Asamblea para que las alcaldías reciban menos dinero. Bueno, la verdad, este, en mi opinión personal, pues, como les decía, ¿verdad? Este, son criterios propios, ¿verdad? De ellos, pero al final, la población va a ser la que va a evaluar esa, por decirlo así, esa decisión, ¿verdad? Porque siempre he dicho, en un municipio, ¿verdad? Quienes están al primero para atender las necesidades son los alcaldes, los consejos municipales. Hay una coordinación con los líderes en cada caserillo, ¿verdad? En cada cantón, en cada barrio. Y al final, pues, las necesidades son de primera mano al alcalde municipal. La verdad es, conozco cómo va a funcionar este nuevo sistema. Uno, obviamente, siempre quiere que sea para el beneficio de la población, pero yo no tengo, digamos, gran experiencia, digamos, en lo que es años anteriores, ¿verdad? Como se ha dado. Con imágenes de Johnny García y edición de Dorea Argueta, Enrique Hernández, Noticiero Telemás.